Esta novia mía Va a ser mi tormento De noche y de día No sé lo que siento Cara tan bonita Cara tan bonita Va a ser mi tormento Novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena Lo que te voy a querer Por llevarte a los altares Cantaré con alegría Que sin ti no quiero nadie Novia mía Novia mía Novia mía Novia mía Novia mía Valiosa de verdad Si tus ojos no me mienten Si tus ojos no me engañan Tu belleza es sin igual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que me hiciera valer Luego que te vi mujer No te pude querer Con todita mi alma Eres la que me hiciera Que Dios convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendo te amo ale 2 Sócate mi atención Subtele 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 Amén.